Mi actividad profesional en servicios centrales está relacionada con la valoración de las incapacidades laborales y requiere de una formación específica que no se imparte en la carrera de medicina, precisada formación especializada complementaria. Mi grata experiencia en otros cursos de posgrado que anteriormente había realizado en IL-3, juntamente con el alto nivel tanto de los profesores como del contenido del máster en medicina evaluadora, el hecho de la comodidad que representaba hacer el curso online teniendo en cuenta la poca disponibilidad de tiempo, fueron los factores que me impulsaron a matricularme en su primera edición. Disponer de la titulación de este máster es valorado por nuestro colegio de médicos, cuando ha de acreditar la competencia de sus colegiados en el ámbito de la medicina evaluadora. Es difícil encontrar profesionales reconocidos que no lo hayan realizado. Mi valoración del máster es que es altamente recomendable, ya que da una visión muy amplia y a la vez muy específica de todos los aspectos que afectan al ámbito de la valoración médica, siendo además de gran utilidad en la práctica profesional diaria. En EGARSAT Mutua, este máster es muy valorado en la selección laboral de nuestros nuevos profesionales en valoración de incapacidades laborales y que además, en EGARSAT, forma parte de la formación de nuestros médicos valoradores. EGARSAT Mutua, este máster es muy valorado en la selección laboral de nuestros médicos, y que además, en EGARSAT, forma parte de la formación de nuestros médicos, y que además, en EGARSAT, forma parte de la formación médica, las personas que afectan al ámbito de los niños y que están afectando al ámbito de los niños. Gracias por ver el video.